Dali, ¿cómo me ves? ¿Por qué siempre desapareces y apareces con un montón de cosas? Yo tampoco entiendo, por favor. No lo sé. ¿Me ayudáis llevando esto? No, no, sí, sí, sí. Gracias. No, ya he llevado una. ¿Una grande? Sí. A la cara. ¿Para que se iba a cazar risontes? No, no, estaba cazando ciervos y me encontró bisontes y me cargó a tres. Échame, pues para haberte encontrado bisontes te has tenido que ir más lejos de lo que parece. Sí. Ya, y venir andando. ¿Ves? Llevo ya ahí la de bisonte y varios de ciervo. Ah, bueno. Madre mía. Por eso no podía llevar la otra. Y me he intentado llevar al bisonte hasta ahora, pero no he podido. Así que bueno. Madre mía. ¿Me acompañas a Valentine? No, no, sí, sí. Vamos, anda. Joder, macho. Me voy a ir andando si no hasta Valentine, no sé qué. Hombre, viendo dónde estábamos, en verdad el camino que te has hecho es prácticamente el mismo. Cuando yo he visto un caballero blanco ahí con la lucecita y ha dicho, puede ser, puede ser. Veo luz al final del túnel, ¿no? Hombre. Que casi me reviento la espalda. Ya, bueno, normal. ¡Suscríbete! 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 OK ¿Te han faltado una? Sí ¿Qué? No sé dónde coño se ha metido. ¿Conociéndolo? En cualquier lado. O muerto. Ah, no sé. Tienes que vender dos. Dos veces. Sí, no, no, ya. Oye, la piel. Ah, pues pilla la de ahí y se la vendes a mano. Un momento. Voy a vender a ver si tengo corazones. No tengo corazones. Joder, no sé cómo los consigue macho. Con... Buena mano. Pero... Uh, 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 uh. ¡Ah, hostia! Pero... Pero... Oje, oje, oje. Oje, oje. Hostia, pero a mí no me ha quitado ni el gorro. A mí me... A mí no me ha quitado ni el gorro. Qué guanta. Ya por medicina, no, que está cerrado. Yo qué he hecho. Ay, ay, qué susto. Te ha dado a ti y del rebote mal a mí. No, no. La cosa es que creo que te iba a dar a ti. ¿A mí? ¿A mí para qué? ¿Y te ha dado a ti? Sí. Ay, qué dolor de cabeza. Me cago en la madre que lo parió el puto caballo. Dios mío. No, 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 no. O sea, calma. Diosete. Ay, jod... Bueno, pues ahora creo que sí que necesito un baño, eh. Bueno, ya te lo darás. Sí. Si antes todavía podía aguantar, creo que ya... Creo que ya no. Mucha mugre, ¿no? Ah... 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 ¡Magia! Creo que es que lo he llamado. No lo hemos visto, pero... Creo que necesitamos un baño ambos, eh. Sí. Explícame cómo haces siempre para mantenerte limpio, hijo. Londres. ¿Quién? Tú. Hombre. Hombre. A ver, desde luego. La tía que está llena de mierda y el tío que está lleno de mierda, no... No es ninguno de esos. Yo estoy sucio. Yo también estoy sucio. ¿Cómo que estás...? ¿Cómo que estás...? Sí, mirame la cara. ¡Guau! 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 ¡Miradme! En general. Espera. ¡Míranos! No, pero es que... No, pero es que... No. ¡Míranos! O sea... ¡Míranos! O sea... ¡Míranos! 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 ¡Que no! ¡Somos grises! Acércate a la parte de atrás del caballo. A... A ver si dices eso. Madre mía, macho. ¡Vejaos la puta! Aquí no hay baños, ¿no? Y... Y... Y aunque... Y aunque los hubiera... A las 6 de la mañana abre... El coso este. Abre todo. Es verdad. Pues ¿qué hacemos? Nadie sabe qué hora es. Porque yo no tengo reloj. No me lo he comprado porque estoy pobre. Ah... Yo tampoco. Eh... Será... La... Una... Mámenu... Pues ¿qué hacemos? Pues hay... Tres alternativas. Uno. Ir a Blackwater a guardar. Ir a... A Blackwater a guardar. Dos. Volver a otra partida de caza. Tres. Ver que se cuece por algún sitio. Cuatro. Enviar dónde pescar. Cuatro. Buscar un río que tenga salmonetes. Exacto. Eso. Limpia el caballo ya que no te puedes limpiar tú. Pues... Yo qué sé. Eh... Vamos a Blackwater y desde ahí buscamos un río. Vale. Pero... Venga. ¿Vas a limpiar a tu caballo? Ya. Me he dado cuenta. Pero... Creo que tengo que estar... Sin... Estar... Arriba y... Y de todos modos creo que hubiese sido mala... Mala idea bajarme. Vamos. Sí, no. Este hombre está moribundo. No. Es lo que tiene. No crea defensas contra... Los malos bichos. Lo mantengo limpiado. Muy limpio te... Se mantendrá. Pero siempre enfermo. O sea... La higiene es lo tuyo. Pero... Las despesas no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eso es. Eh. ¿Qué? A nosotros nos inmuniza la mierda. Ah, vale. Sí, sí, sí. Ahora que aquí uno gritando... Vosotros hablando fuerte. No, no. Yo ya he procedido a gritar. Ah. Pues como tiene que ser. Cago en Dios. Me estoy comiendo unas vallas de dudosa procedencia. Pero vamos. Bueno. Si te dejo de escuchar... Miro para atrás, ¿no? Sí. Vale. Es que las he recolectado. Que también puedo. Claro. Y ya has dicho... Tiene color hinchis. Voy a comer. A ver qué pasa. No, parece estar buena. No. Se ha equivocado. Se ha equivocado. ¿Quién? Él. Bueno, que se ha equivocado. Ah, que... Ha tirado para... Ha tirado para adelante. Dale, pero ha bajado, ha bajado. ¿Ves? Si va a tener... Se ha dado cuenta de que se ha equivocado. No, no, no. ¡Peta la mierda! Hasta el final. ¿Qué? Ahora, ¿por dónde? Ah, vale, por ahí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ah! A veces pasa. ¡Uuuh! Vale. Tira, 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 tira. ¿Qué ha pasado? Eh... algún... ... algún animal... ... perníguro o algo. No sé, puede haberse encontrado perfectamente una serpiente o algo, ¿sabes? Oye, ¿el otro está con nuestro? Eh... Ah, ah, sí. Sí. Su caballo enfadadísimo. Blanco, si estoy con vosotros... ¡Caballo que estoy! ¡Mira que soy blanco, eh! Sí, 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 tal cual. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Cómo? Eh... ¿Cómo? Nada. Sigamos. No sé. 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 Vale, pues... Pues, pues... ¿Qué veníamos a hacer? Ah, no, ¿qué? Ah, el baño... Sí... La caña de pescar para mí, que me tengo que pillar... Vale... Ir a pescar salmones... ¿Y el banco? ¿Y el banco? Pues no sé para qué, pero el banco... Coño, tendrás que guardar lo que has conseguido... Ya ves tú, siete dólares... Se me va entre el baño y la caña... Pero, pero ¿cómo conseguís tan poco? ¿Cómo mierda la... ¿Cómo mierda la hacéis? No tengo idea, la verdad... Hola, buenas... O sea... Yo literalmente... Hola, buenas... En un momento he conseguido... 20 dólares... Pues no sé... Voy a revisar en el banco a ver cuánto tengo... No sé... 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 Que te quedas hambriento y se siente... Esto te cura todo mal. Bueno, pues por lo que sea, mi caballo hoy se siente libre. Ah, desculpe de escuchar eso. Hola. Hola, señor. Oye, ¿arriba qué hay? Arriba, pues, no sé, ¿otra planta? Pero imagino que habrá lo mismo, ¿no? Voy a subir a ver. Vale. Ay. Bueno, pues. Vale. Así hasta las... 6 horas. ¿Estás escuchando algo de ya, no? Vale. Así que... Sí. Oh, bueno. Bueno. Pues, pues. Bueno, pues. Ok, pues. El señor Harden salió la ciudad la última noche y tomó esa mierda con él. y yo yo no sé por qué me da pero por lo que escucho creo que yo mejor no voy ¿no? ¿qué pasa? a ver ¿cómo venís lo que estaban pasando ahí arriba? a ver os pongo en contexto a ver yo subí y ponía no sé qué de servicio compañía no me jodas claro yo cogí y he dicho ah bueno y la por dios pues si tú ya no me esperes que ha puesto ese tipo de compañía ¿vale? a ver además ponía compañía más aperitivo y dije bueno será algo tipo que se ponen están contigo y tal y te dan de comer y todo el rollo Alex Alex yo no le dije nada porque sé molvar Alex escúchame Alex yo creo que apareció otra chica y bueno lo que estabais oyendo yo no digo nada porque yo es que molvar escúchame te ayudo te ayudo yo no digo nada a mí me das botellas de whisky y yo te creo ahí botellas de incendiar bueno eso que a quien habéis escuchado es a la dama de compañía que la he hecho divertirse un rato ya a la dama joder y ahora voy escúchame hoy estas hoy estas cachutas ¿eh? o sea si no entonces a principio de la tarde que si que si baño especial ahora que si que compañía a ver por suerte no he visto nada porque me han vendido a los ojos ¿sabes? joder ah vale encima es ese servicio especial si o sea te vendan y no ves nada sabes todo negro literalmente solo escuchas cosas si te hacen no no le hemos escuchado nosotras también no te preocupes buenas se ha escuchado hasta aquí abajo ya si 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 vale lo siento hasta luego cuando te vuelvo madre mía ay esta mujer ostias no sé si decir si no sé si decir que has elegido bien o le va demasiado la fiesta creo no sé pobre ya no sé si pobre de quien de lo que puedo decir la señora Garnett se ha vuelto a empezar la pobre madre si pobre ella pobre la otra yo hablaba por ti a mí yo que vuelvo a dieta bueno ahora no se puede quedar quieta la pobre normal con todo lo que ha sonado como para quedar seguido la verdad es que si o sea yo fue se va a poner a hacer ganchillo ya directamente si si yo estoy para seguir protegiendo con las manos después de disfrutar a ver un buen hobby sabes a ver puedes subir si quieres o sea no vas a ver nada pero te lo vas a pasar no me apetece nada quiero ir a nivel a ti es que es que yo que coño sabía que vosotros llamáis compañía a una prostituta pero si lo he dicho antes si lo he dicho antes pero vamos a ver compañía para mí es compañía que están a tu lado prostituta si estábamos hablando antes de la misma historia y dicho se me dice compañía ¿a qué te crees que me referían? yo que sé yo no soy oído ¿cómo que no me he dicho nada? pero tú no me contesto porque eso literalmente me ha dicho los dos que es muy filón pues no pues no me acuerdo joder ¿sabes cómo soy? joder yo no he sentido la mitad la pobre escúchame tú pero tú en cuanto en cuanto una señora se está desnudado delante tuya no se empieza a sospechar pregunto es que yo había pagado ¿qué? pues te me vas a perder el dinero pero vamos a ver no gracias es que hazte el dinero y te va ya está ¿no? ¿sí? pues ya que he pagado me llevo la experiencia sí, sí, bebe bebe sí, sí bebe bebe y tú fuma bebe y fuma porque si no os de la puta yo qué sé pues ya que ya he dejado mi dinero ahí pues ya he pagado la experiencia entera no, no, no sí, sí, sí ya, ya es que es que estábamos que encima se ha creado un silencio entre los dos estamos escuchando soniditos y digo ¿cómo? ¿soniditos? pues nada bueno a ver intentas arreglarlo vete de aquí vete o sea, vamos a ver si te me acerques pero ala 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 oye sí, sí o sea na 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 wait no on the ride ¿ya te estás pasando un poquito, guapo? ah no pero si ala ala es porque ha tirado todas las sillas de la mala hostia pero de la mala hostia pero ¿de qué tiene mala hostia? ¿pero si se le ha quitado el estrés de todo un año? Con lo que ha sonado más Escúchame Pero si eso sonaba Literalmente a un anfiteatro No sé, madre mía Hace tiempo que no escuchaba Tantos aplombos Flipas Déjame en paz Hace tu culpa Eso Eso parecía De Moscú Yo pensaba que me estaba Volviendo loco, la verdad Escúchame, yo por un momento No te voy a engañar Ha sonado Tanto Que me he dicho a mí mismo ¡Hostia! ¡Hostia puta, eh! Espectacero incluido Tienen aquí Sí, 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 sí Pues yo que Y tanto espectáculo Es que literalmente ha sido Yo que sé He subido y he leído Compañía Y yo ¡Ah, bueno! Y ha dicho Sí, yo lo que más necesito Ahora es mi compañía Sí, no Y luego ponía Compañía más aperitivo Y ha dicho Oh, pues No quiero saber Qué es el aperitivo Yo tampoco lo sé Porque te recuerdo No he visto nada Entonces, claro Yo mejor me he quedado callado Si no es que moriré Ya, ya, ya Yo he cogido y he dicho Escúchame, yo te... Algo será, ¿eh? No, no, y algo fue Algo fue Qué morpa Pero con esta mujer Con esta mujer Y la otra Exacto Y con el aperitivo Voy a darme una ducha Sí, sí Darte una ducha No, no, y algo se llama Samantha No, si todo es mujer Esa puta Madre mía Oye, Maja Sí, sí, sí Joder Me cago ¡Hago en la puta! Tengo que esperar dos horas Claro, es que la mujer está cansada, ¿no? Claro O es que todavía no es la hora Te me han dicho que es que he descansado Y como he descansado Bueno, a ver Descansar, descansar Yo creo que ha salido ahí más cansado Pero bueno No, no sigas No, mejor no No sigas ¿Por qué? Mejor no es que vamos con qué mujer O sea No, no, si a mí no me importa Si yo le digo por él ¿Cómo? ¿Qué te ha dado esto? Oye ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dado de qué? No sé ¿Qué te ha dado esto? Te lo tenía que hacer Estoy a tierra ¿Qué te ha dado esto? ¿Qué te ha dado esto? ¿Qué te ha dado esto?